Explicaciones, yo no creo que sean necesarios, seguramente hoy yo conversé en la mañana con el senador Manini Ríos, estuvimos conversando sobre este asunto, lo tiene muy preocupado y fundamentalmente es un tema que tenemos que entre todos entender, se trata de la órbita de la vida privada del senador Manini Ríos y el lado de las explicaciones. Vamos a esperar a lo que termine colonización y después veremos qué más hay que hacer. Ahora, ¿es de la vida privada? Porque si desde el cargo que ocupa, por ejemplo, su señora esposa Irene Moreira, como Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hay una modificación que justamente cambia la regla de juego para las personas que ocupan campos de colonización, ¿es de la vida privada o es institucional? Mire, por ahora es de la vida privada porque a mí no me consta que hayan habido cambios que puedan beneficiar o perjudicar a nadie del Instituto de Colonización y además el Instituto de Colonización se relaciona con el Poder Ejecutivo a través de otro ministerio que no es el que está, la señora Moreira al frente del mismo. Ahora, en el caso de Manini, como senador votó la LUC que modificaba situaciones de los colonos, ¿ahí no hay una implicancia? A ver, no hay ninguna implicancia porque el señor Manini Ríos sigue insistiendo que no es colono y está tratando de demostrar y demuestra que no lo es. Hay una interpretación de la asesoría jurídica de colonización que dice lo contrario, ese diferéndose que se está procesando en estos momentos en el directorio de colonización. Mientras que esto no se termine, el senador Manini Ríos no es colono.